de pronto el simulacro y vuelven muy buenos días para todos y para todas hoy jueves 27 de octubre de 2022 siento las 9 y 18 am damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 118 un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva sala rincón y juan pablo montoya para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto las personas que nos acompañan en las barras para la doctora paula y a todo el equipo de trabajo de la administración para jason montoya natalia londoño nelson monsalve juan jose orozco gloria carmona manuel agudelo juan carlos torres y juan david cárdenas de la contraloría de la personería ferney garcía y doris cano un saludo a todas las personas de la administración hoy tenemos la consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 0 23 de 2022 por medio del cual se determina la autoridad o instancia competente para declarar las condiciones de urgencia que autoriza la expropiación por vía administrativa en el municipio de envigado rápidamente les voy a hablar de la nutria marina es un mamífero marino perdón es el mamífero marino más pequeño que existe en el planeta puede comer hasta 40 por ciento de su peso corporal al día algo que diferencia de la nutria marina a otros mamíferos de mar es que no cuenta con una capa gruesa de grasa para protegerle el frío su cuerpo está cubierto de pelo largo que le retiene el calor la nutria marina se alimenta mediante la casa de profundidades en el fondo su dieta está compuesta por mejillones erizos de mar y hasta caracoles ya que sus dientes pueden triturar caparazones sin problema en el caso de presas con espinas su técnica es asombrosa las les muerde el vientre y succiona el resto del cuerpo para evitar pincharse la nutria marina es uno de los animales que actualmente se encuentra en peligro de extinción el principal peligro es la amenaza a este a este mamífero marino es el ser humano que caza las núcleas las nutrias para comercializar su piel doctora paula sírvase verificar el quórum nominal con sus buenos días señora presidente juliana andrea alvarez salazar vicepresidenta primera sara caterine rincón ruiz vicepresidente segundo juan pablo montoya castañeda un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto un saludo muy especial para quien hace un saludo muy especial para paula andrés restrepo garcés el honorable concejal que acaba de ingresar al recinto de la democracia un saludo muy especial para los delegados de la personería municipal juan carlos torres mariaca y para el delegado de la contraloría municipal juan david cárdenas un saludo también muy especial para la secretaría de movilidad quienes nos acompañan para la secretaría de hacienda y para las personas que diariamente nos siguen en las barras también para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales doris cano de la jurídica municipal buenos días y para los compañeros del consejo municipal siendo las 9 y 22 de la mañana procedo señora presidenta a llamar asistencia juliana andrea álvarez al azar presente sara catherine rincón ruiz presente juan pablo montoya castañeda muy buenos días presente leo alesander alzate suárez esa asistencia juan pablo montoya y los que adquirimos en el de la secretaria bueno días luca gaviriana o gaviriana lucas presente y un feliz día para todos david alfonso london know antara llave josé luyn maldonado sánchez Muy buenos días para todos y todas. Presente. Buenos días, Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días. Presente, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Buenos días. Presente. Carlos Augusto Sabetancú. Muy buenos días. Presente. Paula Hernández Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo, Pablo. Presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa Ochoa. Presente. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente, señora secretaria. Señora presidente, con sus catorce concejales presentes y tres concejales ausentes, ¿hay colom para deliberar y decidir? Señora secretaria, sirva de dar lectura al orden del día, por favor. Sí, señora, inmediatamente. Primero, consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 023 de 2022, por medio del cual se determina la autoridad o instancia competente para declarar las condiciones de urgencia que autoriza la expropiación por vía administrativa en el municipio de Envigado. Ponente y concejal Johnny Osvaldo Vélez Quintero, integrante la comisión plenaria o del plan y de bienes. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora presidenta, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Sí, señora. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alessandre Alzate Zavares. Presente y sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas Bota. Sí, al orden del día, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracayi. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos. Sí. Paula Andrés Recepo Garcés. Restrepo Pablo sí, al orden del día. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Discúlpeme. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Sí, al orden del día. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora presidente, con sus 15 concejales por el cielo, orden del día y dos concejales ausentes. Comencemos entonces con el orden del día. Sí, señora presidente. Primero, consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 023 de 2022, por medio del cual se determina la autoridad o instancia competente para declarar las condiciones de urgencia que autoriza la expropiación por vía administrativa en el municipio de Envigado. Ponente, concejal Johnny Osvaldo Vélez Quintero, integrante de la Comisión Primera o del Plan y de Bienes. Le doy el uso de la palabra a Pablo Restrepo. Presidenta, muy buenos días a usted y a la mesa directiva. Es para hacer una proposición, si es tan amable, presidenta. La proposición es que solo se lea la ponencia, porque ya en sesiones anteriores se leyó todo el proyecto de acuerdo, se leyó el concepto jurídico del asesor jurídico del consejo, y solo queda la lectura de la ponencia y su respectiva aprobación del proyecto de acuerdo. Entonces, sería esa proposición, señora presidenta. Muchísimas gracias. Pongamos a consideración la proposición presentada por el concejal Pablo Restrepo de leer solamente la ponencia, ya que en días anteriores se leyó todo los articulados y los documentos anexos. Nominal, señora secretaria. Sí, señora, ya inmediatamente entonces vamos a votar la proposición. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí, a la proposición. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, a la proposición. Leo Alessandra Alzate Suárez. Sí, a la proposición. Efraín Echeverry Gil. Sí, a la proposición. Lucas Gaviria Nao. Votó sí a la proposición, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Votó sí. Y presente. Presente, señora secretaria. Y votó sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, ¿cierto? Sí. Gonzalo Mesa Ochoa. Votó sí a la proposición. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Boracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos sí. Paula Andrés Restrepo García. Restrepo Pablo sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos Votá sí. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, a la proposición, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 16 concejales por el sí de la proposición, un concejal ausente. Tenemos entonces lectura a la proposición, señora secretaria. Sí, señora Presidente. Sí. 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 Envigado 27 de octubre de 2022, doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar, presidenta del Consejo Municipal de Envigado. Asunto, ponencia, proyecto de acuerdo número 023, respetada, presidente y demás honorables concejales. Como ponente designado por la Comisión del Plan y de Bienes del actual proyecto de acuerdo, abro comillas, por medio del cual se determina la autoridad o instancia competente para declarar las condiciones de diferencia que autorizan la expropiación por la vía administrativa en el municipio de Envigado. Cierro comillas. Expongo los siguientes elementos en los cuales se fundamenta el documento presentado por la Administración Municipal. Primero, objetivo del proyecto. Por iniciativa del alcalde municipal de Envigado, se solicita a los honorables concejales determinar como autoridad competente al Departamento Administrativo de Planeación para declarar las condiciones de urgencia consagradas en el artículo 65 de la Ley 388 de 1997, como acto previo al que ordena la expropiación por la vía administrativa en el municipio de Envigado. Este proyecto de acuerdo permitirá a la Administración Municipal contar con los instrumentos jurídicos necesarios para adoptar de mayor celeridad y eficiencia los procesos de adquisición de los previos que el municipio requiere para el desarrollo de sus proyectos. Desarrollo de la ponencia. En este proyecto de acuerdo tiene su fundamento en el primer inciso del artículo 58 que establece el deber del interés privado de ceder ante el interés público o social y a su vez consagra la figura de la expropiación judicial y administrativa, la cual procederá, abro comillas, por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, cierro comillas. En virtud de este canon constitucional, el artículo 59 de la ley 388 de 1997, que modificó el artículo 11 de la ley novena de 1989, estableció en cabeza de las entidades territoriales la facultad para adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles para desarrollar las actividades previstas en el artículo 10 de la ley novena de 1989, entre las que se encuentran proyectos tan importantes como, dos puntos, la ejecución de planes de desarrollo y planes de desarrollo simplificado, la ejecución de planes de vivienda de interés social, la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los campos de la salud, educación, turismo, recreación, deporte, ornato y seguridad, la prohibición de espacios públicos urbanos, la legalización de títulos, entre otros. Como puede verse, se trata de proyectos de importancia para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, con lo cual resulta indispensable contar con instrumentos jurídicos que le permitan a la administración municipal adelantar los procesos de adquisición predial con la celeridad y eficiencia que la comunidad requiere así atender de manera oportuna sus necesidades. La misma ley 388.997, en su artículo 63, los motivos de utilidad pública o interés social que habilitan a la administración para adelantar la despropiación por vía administrativa, la cual procederá cuando, en negrilla y abro comillas, la respectiva autoridad administrativa competente, considere que existen especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad corresponda a las señaladas en las letras A, B, C, D, E, H, J, K, L y M. Cierro paréntesis del artículo 58 de la presente ley. Así, dos puntos. Artículo 58, motivos de utilidad pública. El artículo 10 de la ley novena de 1989 quedará así, dos puntos. Abro comillas. Para efectos de decretar su exposición y, además de los motivos determinados, en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines. Dos puntos. A. Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana. B. Desarrollo de proyectos de vivienda e interés social, incluyendo los de legalización de títulos en asentamientos humanos ilegales consolidados y asentamientos humanos precarios en urbanización de hechos o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la ley novena de 1989. La rehabilitación de inclinatos y la reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo. La legalización de asentamientos informales con mejoras o construcciones con destino de habitacional y declaratoria del espacio público sobre los predios o la parte de ellos que hayan sido destinados urbanísticamente para este fin. Literal modificado por el artículo 31 de la ley 2079 de 2011. C. Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos. Literal modificado por el artículo 31 de la ley 2079 de 2021. D. Ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos domiciliares. E. Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistema de transporte masivo. F. Ejecución de proyectos de ornato turismo y deportes. G. Funcionamiento de las sedes administrativas de las entidades públicas con excepción de las empresas industriales y comerciales del estado y las de las sociedades de economía mixta siempre y cuando su localización y la consideración de utilidad pública estén claramente determinados en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que los desarrollen. H. Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional, local, incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y arquitetónico. Constitución de zona y constitución de zonas de reserva para la expansión futura de la ciudad. J. Constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos hídricos. K. Ejecución de proyectos de urbanización y de construcción prioritarios en los términos previstos en los planes de ordenamiento de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley. I. Ejecución de proyectos de urbanización, desarrollo y renovación urbana a través de la modalidad de unidades que actúan mediante los instrumentos de reajuste de tierras de integración inmobiliaria, cooperación o los demás sistemas previstos en esta ley. M. El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes. Cierro comillas. Ahora bien, según el artículo 64 de la ley 388 de 1997, el Consejo Municipal es quien debe determinar cuál es la instancia o autoridad competente para declarar las condiciones de urgencia que permitan declarar adelantar válidamente el trámite de expropiación administrativa durante la vigencia del acuerdo municipal 010 de 2011, por el cual se adoptó el plan de ordenamiento territorial 2011-2013 del municipio de Envigado. Dicha competencia fue delegada mediante el artículo 284 en la oficina asesora de planeación municipal. No obstante, esta norma fue derogada de manera expresa por el decreto 600 de 2019, por medio del cual se adoptó la modificación excepcional de la norma urbanística del plan de ordenamiento territorial del municipio de Envigado, acuerdo municipal 010 de 2011. En virtud de lo anterior, actualmente existe un vacío sobre cuál debe ser la autoridad o instancia competente para declarar las condiciones de urgencia con miras de adelantar el procedimiento de expropiación administrativa, lo cual podrá generar una mayor dilación en los procesos de adquisición predial, en detrimento de desarrollo de los proyectos que el municipio pretende desarrollar. Es importante resaltar que el acto administrativo que declara las condiciones de urgencia reviste una importancia capital, pues constituye la etapa inicial del procedimiento expropiatorio, pero sobre todo es una garantía para el ciudadano de tal suerte que sin dicho acto no es posible adelantar válidamente el procedimiento expropiatorio. En este orden de ideas es necesario regular dicha materia, pues no puede olvidarse que en aras de garantizar los derechos de los ciudadanos y preservar el proceso, el debido proceso, la administración municipal solo puede durar con el apego estricto a las competencias que la ley le asignen. De igual forma, cabe recordar que en el marco de la estructura de la administración municipal, el departamento administrativo de planeación lidera la función pública del ordenamiento del territorio municipal, para lo cual tiene a su cargo el ejercicio de los procesos de gestión y adquisición predial que se requieren para el desarrollo de los proyectos del municipio. Por eso, con este importante proyecto de acuerdo, lograremos consolidar importantes procedimientos e instrumentos en materia de adquisición predial que permitirán consolar, consolidar los proyectos de infraestructura de nuestro municipio, siempre en beneficio de la calidad de vida de sus habitantes. Finalmente, es importante reiterar a la plenaria que las condiciones normativas por las cuales se presenta este proyecto de acuerdo al Consejo Municipal se encuentran realizadas, revisadas y clarificadas con base en la línea del tiempo, desde el Acuerdo 010 de 2011 y sus consecuencias con lo perceptuado en el Decreto 600 de 2019. El vacío legal lo surte este Consejo Municipal por disposición de la Ley 388 de 1997 y las competencias propuestas para otorgarlas. No obstante, deben pasar por este recinto. Es la Administración Municipal en cabeza del señor Alcalde y de la Oficina Asesora de Planaciones quienes tienen la facultad expresa de realizar las condiciones de urgencia para adelantar procesos de expropiación por vía administrativa. Proposición. Este proyecto fue votado de forma positiva en primer debate por la Comisión del Plan y de Bienes, después de evaluar las anteriores consideraciones y por encontrar que este proyecto de acuerdo está debidamente justificado y ajustado a la Constitución y a la ley. Por lo tanto, me permito presentar ante los honorables concejales de la plenaria ponencia positiva para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 023 de 2022, abro comillas, por medio del cual se determina la autoridad o instancia competente para declarar las condiciones de urgencia que autoriza la expropiación por vía administrativa en el municipio de Envigado. Atentamenta de Johnny Osvaldo Vélez Quintero, concejal ponente integrante de la Comisión del Plan y de Bienes. Señora Presidente, se encuentra leída en toda su integridad la ponencia positiva del proyecto de acuerdo número 023 de 2022. No sé si el ponente o algún concejal quiere hablar. Le doy el uso de la palabra a Johnny Vélez. Gracias, Presidenta, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial para la mesa directiva, los compañeros concejales, las personas que se encuentran en las barras y las personas que nos siguen por las redes. No, señora Presidenta, considero que las inquietudes y el vacío, digamos, jurídico que teníamos y que algunos de los compañeros también se recogían en este acuerdo, creo que fueron resueltas y aclaradas. Entonces, de tal manera que ya pues queda para que usted lo ponga a consideración la aprobación positiva de este acuerdo 023, señora Presidenta. Muchas gracias por el uso de la palabra. Pongamos entonces a consideración la ponencia presentada por el concejal Johnny Osvaldo Vélez Quintero, integrante de la Comisión Primera o del Plan y de Bienes. Doctora Paula, por favor, tener presente al concejal Juan Uribe. Sí, señora. Nominal, señora secretaria. Sí, señora Presidenta, disculpe. Juliana Andrés Álvarez Salazar. Sí, a la ponencia. ¿Será Caterina Rincón Ruiz? Sí, a la ponencia. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo, sí, a la ponencia. Leuales Andrés Alzate Suárez. Sí, a la ponencia. Efraín Echeverri Gil. Sí, a la ponencia. Lucas Gavirianao. Gavirianao, Lucas vota sí, a la ponencia, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto sí, a la ponencia. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, a la ponencia. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, a la ponencia. Sergio Molina Pérez. No, a la ponencia. Bernardo Muracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí, a la ponencia. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Amigo. Restrepo Pablo, sí, a la ponencia, positiva. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí, a la ponencia, positiva. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí, a la ponencia. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos, vota sí, a la ponencia. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, a la ponencia, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 16 concejales por el sí a la ponencia y un concejal por el no a la ponencia. Momento, doctora Paula. No, porque no. Bueno, pongamos a consideración el proyecto de acuerdo número 023 de 2022, nominal, señora secretaria. Sí, señora Presidente. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al proyecto de acuerdo. Sara Caterine Rincon Ruiz. Sí, al proyecto de acuerdo. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al proyecto de acuerdo. Luis Andrés Álvarez de Suárez. Sí, al proyecto de acuerdo. Sí, al proyecto de acuerdo. Efraín Echeverry Gil. Sí, al proyecto de acuerdo. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas Bota, sí, al proyecto de acuerdo, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyávil. Sí, al proyecto de acuerdo. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al proyecto de acuerdo. Gonzalo Mesa Ochoa. Sí, al proyecto de acuerdo. Sergio Molina Pérez. No, al proyecto de acuerdo. Bernardo Muracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Sí, al proyecto de acuerdo. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí, al proyecto de acuerdo. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al proyecto de acuerdo. Juan Carlos Vélez Mesa. Vélez Mesa Bancalos, sí, al proyecto de acuerdo. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al proyecto de acuerdo, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 16 concejales por el sí al proyecto de acuerdo y un concejal por el no. Este proyecto de acuerdo fue estudiado, discutido y analizado ampliamente en días y horas diferentes por la Comisión Primera o del Plan y de Bienes, integradas por David Alfonso Londoño Arroyave, Leo Alzate, Lucas Gaviria, Johnny Vélez, Sara Rincón. Señoras concejales, aprueban que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal nominal, señora secretaria. Juliana André Álvarez Salazar. Sí, al acuerdo. Sara Caterina de Rincón Ruiz. Sí. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al acuerdo. Leo Alessander Alzate Suárez. Sí, al acuerdo. Efraín Lechevri Gil. Sí, al acuerdo municipal. Lucas Gaviria Enao. Gaviria Enao Lucas Botasi. David Alfonso Londoño Arroyave. Sí, al acuerdo municipal. José Lubín Maldonado Sánchez. Sí, al acuerdo. Gonzalo Mesa Ochoa. Sí, al acuerdo municipal. Sergio Molina Pérez. No. Bernardo Muracate. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo André Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí, al acuerdo. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al acuerdo. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al acuerdo municipal. Juan Carlos Vélez Mesa. Vélez Mesa Juan Carlos Botasi, al acuerdo. John Esbaldo Vélez Quintero. Sí, al acuerdo municipal, señora secretaria. Señora presidente, con sus 16 concejales por el sí al acuerdo y un concejal por el no. El proyecto de acuerdo 023 de 2022 ha sido aprobado por el consejo y pasa a sanción del alcalde. Señora secretaria, continúe con el orden del día, por favor. Sí, señora. Segundo lectura de comunicaciones, no se encuentra ninguna comunicación en la Secretaría General del Consejo. Continuemos con el orden del día. Tercero, observaciones y proposiciones, señora presidenta. ¿Algún concejal tiene alguna proposición o alguna observación para hacer el día de hoy? Le doy el uso de la palabra a Bernardo Moracalle. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días nuevamente para todos y todos. Para proponer, señora presidenta, que sí es tan amable e invitamos a la directora de Talento Humano para que nos comente todos los pormenores de cómo va el proceso de carrera administrativa. Muy amable. Claro que sí, doctor Bernardo. Lo tendremos en cuenta lo más pronto posible. Señora secretaria. Le voy a dar el uso de la palabra al vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo especial para los honorables concejales, para las personas que se encuentran en las barras, para los funcionarios de la administración municipal y para quienes nos siguen por las redes sociales. Me voy a permitir leer, señora presidenta, un artículo que salió hoy en El Colombiano que dice Campesinos afectados por relleno sanitario de la pradera bloquearon el ingreso de camiones de basura. Dicen que no aguantan más que no escuchan sus peticiones ante los daños ambientales y sociales que el relleno sanitario ha causado a por lo menos 22 veredas de los municipios de Don Matías, Barbosa y Santo Domingo. Han tenido que aguantar contaminación de aire, presencia de gallinazos, ratas, culebras y otras afectaciones ambientales a las que se suma que tampoco se ha resuelto la discordia entre la comunidad y en varias por la vía que va de la pradera a Bellavista. Estimada presidenta, yo creo que el área metropolitana, todos los habitantes del área metropolitana tenemos que hacer un acto de contrición, un mía culpa, por la forma como hemos estado manejando los residuos a lo largo de la historia en nuestros territorios. Es por esto, mi estimada presidenta, que es importante que citemos al secretario del medio ambiente para que nos informe detalladamente cómo se está ejecutando el plan de gestión integral de residuos sólidos de nuestro municipio y el plan de contingencia que tenga enviaseo para cuando se presentan estas circunstancias de bloqueo o de impedimento para llegar al relleno sanitario. Muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. Claro que sí, tendremos en cuenta esa invitación tan importante para el secretario de Medio Ambiente y al gerente de Enviaseo. Le doy el uso de la palabra a Luis Maldonado. Sí, muy buenos días para todos, señor presidente. Lo que pasa es que teníamos programada la comisión después de la sesión, pero como enseguida va a haber un simulacro, ¿quién sabe a qué hora regresaremos ya? Entonces yo creo que vamos a dejar para mañana a las 7. Entonces queda cancelada la comisión. ¿A qué hora va a ser? Mañana es a las 8 y media. Y el sábado y domingo a las 8 de la mañana. Sábado y domingo a las 8 de la mañana. Entonces si mañana a las 8 y media hacemos la comisión después de la sesión. Listo, entonces mañana comisión después de la sesión. Y entonces ahora… Ahora… Doctora Paula, continuemos por favor con el orden del día. Doctora Paula. Señora Presidente, se encuentra agotado el orden del día en toda su integridad. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 8 y media de la mañana. Feliz día para todos y para todas. Y el fin de semana, sábado y domingo a las 8 de la mañana. Gracias. Muchas gracias.